Dijiste que estábamos cerca Dios, cállate Dijiste que era después de la colina Pensé que todo era en bajada, amigo ¿Sabes? ¿Por qué pensaste eso? No lo sé Es una montaña Sí Bueno, ¿sabes, amigo? Me sudan hasta las pelotas Estamos cerca que... Estamos más cerca que antes Dame el mapa ¿Sabes? Si me preguntas Yo diría que nos perdiste Oh, menos mal que nadie te preguntó Bien Si mis cálculos son correctos Y sé con certeza que lo son El tesoro debería estar entre esas dos colinas Vamos, Boddy Mueve el trasero ¡Vamos! Sí, sí, ya voy, ya voy Hemos caminado por horas, Doc Esto está muy lejos ¿Sabes? Comienzo a tener mis reservas con esto Robar es robar, amigo Mides por donde lo mires Robar es robar Mira a tu alrededor, viejo Esto siempre ha sido un bosque nacional Por ende Como ciudadanos norteamericanos Todo lo que crezca aquí es nuestro Como lo es de cualquier otro Lo dice la constitución Además Robarle a criminales no es lo mismo Si son criminales, ¿qué somos nosotros? ¿Oportunistas? No, no Robarles a ellos es buscarnos problemas Y eso no... Cierra el pico ¿Qué ocurre? ¿No ves lo que está detrás de aquel árbol? ¿Qué cosa? ¿Allá? Hay algo raro allí ¿Qué? ¿Como un bicho? No, algo más grande Apareció por un momento Y luego... Nada Oye, viejo Tú estás deshidratado Espera aquí Tengo algo que te calmará la mente Un poco de agua Porque te diré algo Estar aquí no es buena idea Y si las historias son ciertas Oye, oye Espérame Oye ¿Quieres dejar de quejarte de una vez, idiota? Pero tengo hambre, amigo De haber sabido que quedaba tan lejos Hubiera empacado algo de comer Oye, viejo No es muy tarde para regresar Podemos ir a casa Beber unas cervezas Comer algo de pizza O algo así ¿Qué opinas? ¿Me oyes? Oye, ¿me escuchas? No estoy escuchando nada De lo que estás diciendo ¡No encontramos, maldito! ¡Sabía! ¡Sabía que lo iba a encontrar! ¡Madre mía! ¿Y hay empaquetada también? ¿Qué estás esperando? ¿Acaso una invitación? Empiecen para acá Revisaré el resto Sí, señor ¡Oh, sí! ¡Sí! Bodhi Amigo, nos ganamos la lotería, viejo Oh, pero tú eres muy linda Te llamaré María Y tú serás Juan ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí! No te preocupes por mí Solo estoy probando la mercancía Hay alguien detrás de ti ¿Dónde? Había alguien Pero ya no está Yo... Te... Te juro que... Vi a alguien ¡Qué diablos, viejo! ¿Quieres que me dé un infarto? Lo siento, Doc No quería asustarte Imbécil Muy bien, ya terminé Sacamos de aquí Antes de que... Oye, viejo ¿A dónde fuiste? Oye, vamos, viejo ¡No es gracioso! ¿Doc? Doc, vamos, amigo ¿Cuánto de eso fumaste? ¿Qué? Masacre en abril La, 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 la... Esto se ve bien ¿Verdad que sí? Ya llegamos Ya era hora Bien, niñas, salgan, es hora de caminar ¿No es aquí? No, es más adentro ¿Qué? ¿No hay carreteras hasta allá? ¿A dónde vamos? No, mi vida No se necesitan carreteras ¿Volver al futuro? ¡Ah, eso es! Sabía que podías Sí, ¿qué creíste que pasaría? No lo sé Pensé que llegaríamos al lugar en auto No pensé que fueran tan extremos Bueno, ¿de qué se trata esto? Porque este equipo no parece muy... Podemos turnarnos para cargar lo pesado Está bien, pero ¿a qué distancia está? Está... ¿Qué crees tú? Ah, no sé Quizá unos cinco kilómetros como mucho Sí, más o menos ¿Qué? Ni siquiera saben dónde están Dime algo de fe Ya he estado en tus excursiones antes Y jamás he dejado que nos perdamos Sabes, se me ocurren algunos ejemplos No es verdad Buenos días, preciosa Ya llegamos Déjenme Qué mal Sí, ¿te importaría? ¿Es en serio? Estoy lista Diablos, fumas mucha hierba ¿Lo sabías? Sí, quizás más que otros Pero el respeto es un concepto interesante Mira, no sé de eso Pero lo cierto es que fumas Como si el mundo fuera a acabarse Bueno, te recuerdo que no suelo fumar tanto Pero hoy es un día festivo ¿Día festivo? ¿Eres judía o algo así? No Creo que se refiere al 20 de abril Así es Gracias por ayudar Lo siento Lo siento Muy bien Escuchen, quiero que lleguemos mucho antes de que anochezca Vamos, muévanse Vamos Vamos Bien, tienen todo lo que necesitan Hablen ahora o callen para siempre Bueno, es hora de caminar Uy Si me preguntas Este lugar es espeluznante Como una película de terror Como... ¿Sabes? Esa es donde los chicos se equivocan De sendero Y un mutante ¿Podemos hablar de otra cosa? Ya es suficiente con estar a miles de kilómetros de la civilización Así que no me metas más ideas a la cabeza Tranquila No estamos tan fuera del radar Infames últimas palabras ¿Y qué hay contigo? ¿Conociste a Jess en la playa o algo así? Sí La conocí después de la universidad Yo estaba surfeando y... Bueno, más o menos me adoptó y... Bien ¿Tú con quién estás? Ah, estoy aquí con Rachel Entiendo Bueno, digo, ella me invitó Trabajamos juntas y no sé cómo me convenció de venir Puede ser muy persuasiva Apuesto a que sí Me imagino que esa es tu última conquista, ¿no? Ah... Bueno, no hay un dictamen, pero sí Falta poco Eres una bandida, ¿lo sabes? Oye, no soy una bandida Soy romántica ¿Romántica? Sí Ah, ¿así lo llaman? Sí Oh, diablo, Sobri Llegaremos hoy o nos va a tomar todo el fin de semana ¿Sabes? Cuando eras más joven y controlabas tu sarcasmo Eras mucho mejor compañía Oh, ¿sabes? Tienes suerte de que Jess sea tu chica Porque seguro no le va a importar que te patee el trasero y te avergüence Ah, diablo Oigan Dijeron que los autos no podían pasar Sí, así es Entonces, ¿por qué viene uno allí? ¡Rayos! 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 ¡Es la policía! No, en realidad es solo un guardabosques ¡Vamos, deprisa! ¡Venga! ¡Qué hacen! ¡Oye, vamos, vamos! ¿Qué hacen ustedes por aquí? ¿Están perdidas? No Nos dirigimos al lado Claro Sí, pasaremos el fin de semana Bueno, cinco chicas solas en el bosque, ¿ah? ¿Hay algún problema? No, es que... Me sentiría mejor si no estuvieran aquí solas Disculpe, ¿cuál es su nombre? Oficial ¿Qué? ¿Me estás tomando por un cerdo? No, lo siento, señores, que vi la incendio Señor, eso es aún peor Llámame Rick, guardia Rick Lo siento, guardia Rick ¿Qué es tan gracioso? ¡No! Señor 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 Rick Guardia Rick Deja de reírte Bien ¿Ustedes están aquí buscando problemas? No, solo vamos a acampar por el cumpleaños de nuestra amiga Oye, gracias por eso Ah, es tu cumpleaños Eso me han dicho Bueno, supongo que no puedo impedir que sigan para hacer lo que quieran hacer Sí, así es Pero no puedo dejarlas ir sin darles un buen consejo antes de que sigan su feliz camino Por casualidad tienen una cerveza allí, bien fría Sí Sí Gracias Salud Nada como una fría, se los juro Dios, qué buena Perdón Bien, ¿dónde estábamos? Quiero que se queden en los senderos Sí, usen los lugares que acampan designados Y lean todos los letreros y avisos y lo más importante No se acerquen a esas malditas colinas O de lo contrario De lo contrario Tenemos un problema aquí con cultivadores de gorila Qué bien ¿De gorila? ¿Qué es eso? Cultivan hierba Al parecer toda esta área es perfecta para cultivar esa basura Con muchos lugares escondidos donde pueden sembrarla Hemos... Hemos tratado de sacarlos de aquí, pero todo ha sido inútil Destruimos una siembra y al día siguiente aparece otra de la nada Por favor, ¿qué pueden hacernos unos hippies drogados? Hay eso donde te equivocas Estos sujetos no son unos hippies drogados pregonando la paz mundial Son mafiosos sanguinarios dirigiendo el negocio y las siembras de su inversión Y protegerán esa inversión a toda costa Hasta incluso usando la violencia ¿En serio? Como un infarto Hace un par de días desaparecieron dos campistas Los hemos estado buscando, pero nada, nada Quizá cayeron por un risco o un oso se los comió Pero mi sospecha es que... Mi sospecha es que metieron las narices donde lo debían Y ahora están enterrados en alguna parte en esas colinas, pudriéndose Yo quedaría devastado si algo les pasara a ustedes Así que por favor, no salgan del sendero Lean todos los avisos Y por amor de Dios, no se acerquen a esas colinas ¿Está bien? ¿Entendieron, no? ¿Entendieron? Sí Sí Muy bien, la hago gigas, ¿no? Bien, sigan derecho unos 500 metros Luego tomen el... Oigan, ¿tienen un mapa? No ¿No? Bueno Eso sí que me llena de confianza Vamos allá desde que éramos pequeñas, así que sabemos... Igual me sentiría más tranquilo si llevan esto ¿Está bien? Ven Es mi regalo de cumpleaños Gracias Bueno, señoritas, sigan su camino Antes de que cambie de opinión Sí, ni lo digas Cuídense Guardabosques Oh, por Dios Espero que lleguemos pronto ¿Estás cansada? Sí Sí Tranquilas Vamos, con calma Ella sabe lo que hace Sí, sí sabe Claro Pesa mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos, ¿no? Oh, cuánto falta Ya estoy cansada No falta mucho por llegar Vamos Quiero llegar ya Oh, no ¿Cuánto más nos tomará llegar? Falta poco Hemos caminado muchas horas Esto es una porquería Por favor, cállense Me tienen cansada con tanta quejadera Ya les dije Llegaremos pronto Por favor Sí, son solo promesas No has dejado de decirlo Y seguimos aquí Lamento que pienses así No es lo que pienso Es un hecho Oigan Oigan, ¿qué quieren que haga? Jess ¿Este es el camino que tomaban cuando venían de niñas? Bueno Digo, parece que ha sido largo Pero sí reconozco este lugar Pero ¿recuerdas este sendero para llegar allí? Ya deberías saberlo, ¿no? Sí, se parece Lo sabe Sí, pero... ¿Dónde está el maldito mapa? Oye, yo sí recuerdo el camino Y sé que vamos bien Dale el mapa Está un poco sudado ¿Qué hiciste con esto? Probablemente no quieras saberlo ¿Cómo se lee esto? A ver Empezamos aquí Y... Queremos ir hasta aquí Bien, entiendo ¿Y dónde estamos ahora? Buena pregunta Debes estar bromeando ¿De dónde viene? ¿Qué rayos fue eso? Por allá No veo nada ¿Corremos? No 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 queremos hacer eso ¿Y si es un oso? Un pie grande ¡Más gracioso! ¡Ya lo sé! Yo digo que vayamos a ver No, ¿y si el pie grande se enoja y nos persigue? Yo creía que los pie grandes le huían a la gente ¿No sabes lo que harán? ¿Quieres arriesgarte y descubrirlo? Chicas, detrás de mí Creo que ya no lo veo Yo tampoco Creo que se fue No lo creo ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Qué sucede? No soy tu amigo ¿Qué? Aléjense de mí ¡No fuiste el que nos salió encima! No se acerquen ¡Aléjense! Bueno, eso fue divertido ¿Nos podemos ir ya? Sí, vamos ¡Vamos! ¡Jes! ¡Vamos! ¡Jes! ¡Vamos! Está bien Tranquilas Ya vengo ¡Al diablo! ¡Míralo! ¡Está totalmente loco! Tranquilo Amigo Amigo ¿Así te llamas? Así me llaman todos ¿Te llaman amigo? Eso es gracioso ¿Por qué te llaman así? Me llaman así por cariño ¿Te digo algo? Mi mejor amigo es Doc Y ahora está muerto Mi mejor amigo está muerto ¡Está muerto! ¡Es muerto! ¡Lo mataron! Oye Oye Lamento mucho saber eso ¿Puedes decirme qué pasó? Fue allá arriba En el bosque Doc Esa cosa Lo mató Era un monstruo Un demonio Nos emboscó Y nos estaba cazando Y ahora viene tras Viene tras de mí Porque ya Ya mató a Doc Tranquilo amigo Tranquilo ¿Sí? ¿Está bien? Oye ¿Por qué alguien querría matarte? La hierba ¿Dijo la hierba? ¡Santo Dios! ¡Dioblos! ¡Tómalo! ¡Sí! ¡Yes! ¡Yes! ¡Toma la hierba! No, recuerden lo que dijo el guardabosques ¿Y si lo robó? Ese es su problema No tiene nada que ver con nosotras Ya saben Como Si fuéramos su guardián o algo así ¡Tómalo! 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 ¡Por favor! Ahora es tuya Son las próximas Todas siguen ¡Están muertas! ¿Qué demonios les sucede? ¡Qué hombre tan raro! ¡Vaya! ¿Sí? ¡Qué raro! Totalmente loco ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa es la buena! Aquí debe haber como ¡No lo sé! ¡Un kilo! ¡No! ¡Vaya! Sí, eso es mucha hierna ¡Será el mejor veinte de abril de todas! Chicas Chicas Debemos buscar al guardabosques Rick para avisarle ¿Qué? Vamos Jess No seas mojiga Oigan, ustedes lo oyeron Podría haber una persona muerta o muriéndose allá Sí, lo oí Pero ese tipo no estaba precisamente en sus cabales ¿Bien? Sí Ese hombre estaba drogado con hongos o algo así Sí Exacto Así que como sea no dejemos que nos arruine el fin de semana Eso sí saben a dónde vamos Oye, como ya dije Estamos aquí Y si tomamos el sendero por la colina Llegaremos Ajá ¿Quieren irse o nos quedaremos aquí todo el día? Muéstranos el camino Gracias Felicidades ¿Vienes, Jessy? Sí ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hey, ¿se saben el chiste del sádico? ¿Alguna ha tenido sexo en un campamento? ¿Aún no? No. Créanme, es intenso. Está bien, uno más. ¿Qué dicen los mafiosos cuando matan a alguien? ¿Qué? Está al dente, ¿ah? Ajá. Bueno, ¿qué tal? No le embasa con eso. Sí, no más. Pero es muy bueno. ¿Eso es lo que creo que es? ¿A dónde diablos me estás llevando? ¡Oigan! ¡No disparen! ¡Hay gente aquí! ¡Ey! ¿Vieron eso? ¡Ese desgraciado es rápido! ¿Diablos vieron cómo corría esa liebre? No. Y no sabe que es ilegal cazar aquí. Descuida, cariño. Tengo perdigones. Aún así, pudo haber matado a alguien. ¡Santo Dios! Lo siento mucho, señoritas. ¿Hay alguien herido? Por suerte, no. Muy bien, entonces no hay más nada que discutir. Te equivocas. Te sientes muy hombre matando y torturando animales indefensos, ¿no? Ya déjalo, Rachel. Aún he terminado. ¿Algo más que quieras decirme? Sí, y mucho. Y si no tuvieras esa estúpida arma, te diría cómo me siento de verdad. ¿Qué? ¿Eres una de esas retardadas que no creen en la libertad? No, al contrario. Creo que puedes hacer lo que quieras cuando no eres un imbécil. Te diré algo. Mientras tenga mis derechos, los ejerceré. Les guste o no. Sí, ¿y qué da nuestro derecho a no morir? Bueno, eso depende. ¿Están armadas? Es obvio que no. Bueno, si tuvieran sentido común, lo estarían. Créanme, busquen un arma. Legal o ilegal no importa. Porque ni el gobierno, ni la policía, ni papi, ni nadie las protegerá. Oye, tú necesitas drogarte y relajarte o algo. Ten, ten. Un regalo. ¿Qué eres, elada de la hierba? ¿Por qué no? Dar para recibir, como se dice. ¿Qué? ¿La robaste? No. Solo tómala, es tuya. Pero haznos un favor. Deja de cazar y matar y eso. Es el 20 de abril. No deberías estar matando cosas. ¿Tienes con qué fumarte eso? Sí, tengo un encendedor. Qué bien. Oh, sí, eso es perfecto. Puedes enrolar esa cosa y fumártela como un G. ¿Cómo un qué? No importa. Solo tomas el puro y lo abres por aquí. Sacas un poco de tabaco, pones la hierba, lo vuelves a enrolar y listo. Bueno. Gracias. Recuerda nuestro trato. Puff, puff. No bang, bang. Así se resuelve un conflicto. Sí, genial. Ahora tenemos un lunático con un arma deambulando por allí. Bien hecho, dona. Oh, es celebrar. A menos a eso, pero... ¿Podemos comer primero? En serio, muero de hambre. Tengo tanta hambre que me comería un caballo. ¿Qué tal unos labios y traseros? Eso es asqueroso. Rico. Bueno, ustedes armen todo y yo pondré a asar a estos bebés que dicen. Me parece bien. Bien. ¿Una cerveza? Yo. Yo, sí. Pero me parece un crimen que tú no participes. Oye, la hierba no me molesta. Es solo que nunca ha sido lo mío. La he probado y... Me pone muy, muy paranoica. Estoy como... Ida y me desmayo. No me divierte. Pero no me importa si ustedes lo hacen. Adelante. Fumen. Pero esa es la cuestión. Tú cumples el 20 de abril. ¿Te das cuenta de eso? No. ¿Y qué haces tú? Lo rechazas. ¿Qué cosa? Tu destino. Si la oportunidad se presenta, quizás. Pero... La verdad es que no sé qué hacer o decir. Bueno, suena loco, pero ¿qué tal si le dices lo que sientes? Solo decirle. ¿Qué pasa contigo? Díselo. No seas tonta. Inténtalo. Parece que necesito consejos de amor. Francamente, sí. Digo, desde mi punto de vista, luces como una niña asustada esperando un costado mientras el amor de su vida pasa. ¿Eso no es cruel? Así somos. Lo que digo es que celebremos este mal día y necesitamos que una buena persona como tú fume para mantener todo balanceado. Espera, me perdí. ¿Por qué este es un mal día? Muchas razones. ¿Sabes cuál figura histórica nació un 20 de abril, no? Supongo que lo sabes. Claro, pero no sé qué tiene que ver. Entonces no digas nada. ¿Quieres adivinar? No, esa es una leyenda urbana. No, tampoco fue Jim Morrison. Piensa en alguien un poco... genocida. No sé, me rindo. ¿Sabes Hitler? Vaya, cumples años con Hitler. ¿En serio? Apesta, ¿verdad? Y hay otras cosas malas que pasaron un 20 de abril. Por lo que es nuestro deber colectivo... ...fumar hierba. Por amor de Dios, ¿de qué hablas? No sé si le guste a alguien como yo. Oye, todo se reduce a esto. Tendrás que preguntarte una cosa. ¿Qué tanto la quieres? ¿Cómo dices? Digo, ¿qué tanto quieres estar con ella? No hay nada que quiera más en el mundo. Bueno, eso es todo. Porque yo sé que uno puede obtener lo que quiera... ...si de verdad lo quieres. ¿Y si le digo cómo me siento y... ...y me mira como una loca? Oye, si te rechaza y... ...no se da cuenta de lo buena persona que eres, entonces... ...no te merece. Créeme. ¡Qué lindo! Es cierto. Bueno, sin ofender, pero creo... ...que oficialmente te fumaste una caca. La lista no miente. ¿Ok? 20 de abril de 1961, un fiasco. Oh, no. La invasión de Bahía. 20 de abril de 1993, la toma de Huaco. Asesinados y quemados vivos. 20 de abril de 1995, la bomba en Oklahoma. El peor ataque desde Pearl Harbor. 20 de abril de 1999, el tiroteo masivo. Espera, 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 espera. ¿Tratas de deprimirme en mi cumpleaños? Bueno, me detendré allí. Pero si indagan más, encontrarán más porquería. Se los prometo. Cosas alucinantes. Seguro, pero... ¿Qué tiene eso que ver con la gente drogándose en esta fecha? Se trata de las malas vibras y los espíritus malignos. Piénsenlo. Con todas esas fuerzas oscuras rebotando por ahí, se hace imperativo que la gente se calme. ¡Maldición! Los 20 de abril. Tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Sí. Adelante, ríanse. Pero cuando estoy drogada, es como si las protegiera de todo el daño potencial que... ...que está por ahí. ¡Oh, gracias! Eres nuestro héroe. Sí, claro. ¡Oh, Donna! ¡Vamos! ¡Esa era una broma! ¿Habla en serio? Sí, es muy intensa con eso. Tienes mucha hambre. Sí, mucha. Vamos. ¿Quieres esto? Bien. ¡Contemplad, gente! ¡Oh, sí! ¡Vaya! ¡Sí, al fin! Tienes hambre. A ver, te ayudo. ¡Rico! ¡Muy bien, chica! Suficiente cerveza. Es hora de celebrar como se debe. ¡Oh! ¡Sí! Salchichas y champaña. ¡Oh! 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 Por ti. Sí, genial. Bien. Un brindis. Por Jess. Creo que todas coincidimos en que el mundo sería un lugar mucho más tolerable si hubiera gente como tú. ¡Oh! ¡Me vas a hacer llorar! Y de verdad creo que Dios rompió el molde cuando te hizo. Porque tú eres una en un millón. Así que se pudra el resto del mundo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amamos! ¡Te amamos mucho! Está bueno. Sí, está bueno. Voy a servir. Está bueno. ¿Quieres más? ¡Rico! Eso es. La mejor combinación. ¡Qué bien! Solo a ti se te ocurre. ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Adiós! ¡Oh, Dios! ¡Es un Cristo! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Oh! 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 ¡Diablos! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! 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 Oye, espera. Escucha. ¡¿Quieres hablar primero? Dios. No, 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 eso, eso No sabía eso Sí, bueno, pues, solo esa vez Viejo, eso sí que estuvo bueno Sí, felicitaciones a la chef Oh, claro Gracias, se los agrada, Leo, pero no es tan difícil, solo hay que intentarlo, chicas Vamos, no nos vendas tus desventajas, ¿sí? En serio, estuvo muy bueno Bueno, la cocina es una de mis pasiones ¿En serio? No No sabía No Es broma Pero no lo hubiese hecho sin Ogro Vaya Y Jess, Aubrey me dijo que volviste a estudiar Estoy haciendo una especialización ¿Y ya tienes trabajo? Enseño autodefensa dos veces a la semana ¿En serio? ¿Como karate y kung fu? Eso es diferente, pero... Como sea ¿Eres buena en eso? ¿Qué, enseñando? No, peleando No, no No, solo lo hago como ejercicio No, 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 ella puede derribar a cualquiera Jess, eres excelente No ¿En serio? Sí Jess, enséñales Basta Vamos Yo quiero verlo De verdad no creo que puedas lastimar a alguien sin lastimarte primero Como que alguien te está retando Así que vamos, bombón, vamos Adelante, muéstrame Muéstranos, muéstranos, muéstranos No funciona así, no puedo simplemente abordarte Qué aburrido, qué sentido tiene que sepas hacer eso si no puedes alardear Ya sé, Rachel trata de sujetarla Y verás qué hacer De acuerdo, adelante Dios, ¿cómo hiciste eso? Solo usé tu desbalance corporal y... De hecho no es tan difícil Recuérdame no hacerte enojar Te ayudaré, ¿estás bien? Sí Maldición, rayos Maldición ¿Qué es eso? Hijo de perra Maldición, rayos ¡Está haciendo efecto! Esa es la idea ¿Qué harán el resto del día? No lo sé ¿Qué tal si vemos ese arroyo del que tanto hablan? Oh, sí, caminen hasta allá y seguro caen en él Hasta que caiga Sophie, ¿qué tal si nadamos sin ropa? Vayamos Claro, ¿sabes que estoy bromeando? Y yo no hablo en serio Ah, entonces no me verás desnuda Eso nunca pasó por mi mente Sí, claro Pero, tengo una botella de champaña con tu nombre Oh, vaya ¿Qué dices? ¿Quieres? Si lo dices así No nos esperen, chicas Adiós Adiós Bueno Cumpleañera, ¿qué quieres hacer? No sé, lo que sea No, es tu día ¿Qué quieres hacer? No lo sé No lo sé, me gustaría ir a aquel mirador ¿Recuerdas? Al que solíamos ir para ir a ver el atardecer ¿La calavera? Sí Lo recuerdas, ¿eh? Claro que sí Sí, creo que estaba por allá Se ve diferente por el incendio Sí Seguro la encontraremos Muy bien Hagamos ¿Vienes? Oh, no Me quedaré aquí cuidando esto Claro ¿Estás lista? Más que nunca Oye ¿Qué estás tramando? Te estoy salvando de ti Tienes suficiente ahí para aguantar un rato Oh, está bien, mamá Solo seremos tú y yo Estoy drogada No, no, no Diablos ¿Qué es eso? Maldición Santo Dios Maldición 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 ¿Qué pasa? Estamos acampando. ¿Qué esperabas? Es la naturaleza. ¿Segura que no hay osos por aquí? No debería haber problema. No creo que vengan al arroyo. No sé. Eso es lo que dice la gente antes de ser devorado por un oso. Te encantará. Créeme, sí. Bueno, espera. Sí, eso es. ¡Uh! ¿Sabes? Esto se parece mucho a una película apocalíptica. Sí, ¿verdad? ¿Nos sentamos ahí? Sí. ¿Cuánto crees que falte para el atardecer? Ah, todavía falta. Ah, lástima. Espera un minuto. No falta tanto. Puede que las demás se preocupen por nosotras. Oye, ellas estarán bien sin nosotras. Oye, ¿recuerdas lo que me dijiste? Mm-hmm. Respira profundo. Relájate. Tómalo como venga. Parece un buen plan. ¿Recuerdas la primera vez que tu papá nos trajo aquí? Sí. ¿Recuerdas que estábamos tan cansadas que tuvo que cargarnos de regreso? ¡No, Santo Cielo! Oh, Dios, me había olvidado de eso. No he sabido nada últimamente. ¿De tu papá? ¿Se habla? No, se fue hace diez años. ¿Y sabes cuántas veces me ha llamado? Tres. Tres veces. Y ahora ya es tarde. Y no quiero eso para ti. ¿Estás bien? Sí, solo... Me preocupa que nunca sea feliz. Sí, supongo que hay quienes nunca superan las circunstancias. Y que siempre serán infelices, pero... El mundo está lleno de gente que sí puede ser feliz. ¿En serio? Sí. ¿Como quién? Como nosotras, tú y yo. Hablo en serio. Te extraño, Jess. Yo también te extraño. Lo siento, te estoy mojeando. Mejor afuera que adentro. Eso dicen. Solo... Pero... Ya sabes. Si me gustara... Sin duda... Me enamoraría de ti. En serio. No, no tienes que tratar de hacerme sentir mejor, ¿bien? Oye... Te entiendo. ¿Lista para volver? Ahora estás toda rara. No, no. Nada de eso. No. 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 No, es solo que creo que empezarán a preocuparse por nosotras. Vamos. Ven. Vamos. Volvamos al campamento y... Sentémonos en la fogata y... Comamos un montón de malvaviscos y embriaguémonos por completo. ¿Qué dices, ah? Vamos. Bien. ¿Sí? Bien. Genial. Bien. Sí. Vamos. Andando. Bien. A ver si entendí. ¿Te parece muy bien una persona que no tenga límites en su vida? No, no. Puedes tener toda la moral y límites que quieras, pero eso sin duda impedirá que alcances todo el éxito. Y es la cruda, ¿verdad? Sí, supongo que tienes razón. ¿Sabes? Siempre me pareció raro que las cosas que más admiramos de la gente, bondad, generosidad, honestidad, esas cosas, muy a menudo, son las causas de los fracasos. Y las cosas que se supone que tenemos que despreciar, ego, avaricia, falta de empatía, egoísmo, esas cosas, muy a menudo, contribuyen a que algunos sean exitosos y el resto seamos fracasados. Oye, no dije fracasados, dije perdedores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, al final todos viven sus vidas y no puedes impedirlo, pero es más factible que los perdedores. Ya sabes, pasen desapercibidos. Simplemente no impresionan. Pero, ¿y si eso no te importa? Créeme, le importa a todos los que quieran destacar. Pero el hecho es que la mayoría no lo hará y eso es un hecho difícil de aceptar. Pero así es la vida. ¿Y tú cómo estás? Mareada. Mentira. Pero lo estoy pasando bien. Es loco. Sabes, somos muy diferentes, pero tenemos una conexión profunda. Ah, ahora te ríes de mí. No, es en serio. Creo que hay algo aquí. ¿Eso crees? Creo que hay una fuerte conexión. Entonces, ¿ya te gusta? Claro, ¿a quién no? Eres hermosa, no hay duda de eso, pero... Sí, creo que pasa algo, ya sabes. Entre esas hermosas orejas tuyas, además de la cara bonita... ¿Crees que soy lista? Ese es el menor de tus problemas. De hecho, yo nunca... ...había querido tener a alguien tanto. No bromes. Oye, es en serio. Si no, que venga un rayo y me parta en dos. Me gusta Smoot. Oye, ¿serás seguro de usar esto aquí? Claro que sí, cariño. ¿Sí? Solo relájate. ¿Hay alguien ahí? ¿De qué hablas? ¿Por allá? Debe ser una liebre. No, no es un hombre. ¿Quieres invitarlo? Oye, ¿qué diablos? Larguémonos de aquí. Está bien. Pero yo no vi nada. No lo estoy inventando. No estoy diciendo eso, pero ¿qué clase de pervertido estaría allí? ¿Cómo diablos podría saberlo? ¿Podría ser el cazador o el guardia? Le dijimos dónde estábamos, ¿recuerdas? Está bien, iré a ver para estar segura. ¿Qué? No, espera, detente. Solo volvamos al campamento, ¿sí? Primero quiero ver qué sucede, ¿sí? ¿Qué crees que hará si de verdad te encuentras a alguien? ¿Qué crees que haré? Le patearé el trasero. No creo que esté siendo muy realista. Quédate aquí, ¿sí? Ya vuelvo. ¡No, no, no, no! ¡Lo siento! ¿Pero qué? ¿Viste a alguien? No, pero ¿qué haces vestida? Me sentí incómoda No, ya revisé y solo somos tú y yo Lo siento, creí ver a alguien Está bien, ¿quieres volver allá? ¡Oh! Oh, creí que querías volver al campamento Así es, pero... No sé, ya no me siento desprotegida estando en el bosque ¿Eso es un hecho? ¡Oh! Ahora sí te quitas la ropa ¿Sí? Eso me gusta Eres juguetona Deberíamos meternos al agua ¿Oíste eso? No es gracioso No bromeo ¿Tú no escuchaste? No Y no me importa Tú me protegerás Oh, ¿eso crees, cariño? Sí, ¿no es verdad? ¿Oíste eso? Sí Es alguien gritando ¡Antelio! 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 Eso fue muy raro Sí, ¿lo oíste otra vez? No, eso fue... ¿Dónde? ¿Dónde diablos están todas? Creo que se fueron al arroyo Esto parece... ¡Hagas! ¡Eso! ¡Ah! ¡Dios mío, Michelle! ¿Qué pasó? El lugar me viene detrás de mí ¿Quién es? ¿Dónde está Rachel? ¿Dónde está Rachel? ¡La mató esta puerta! ¡Él la mató y nos matará a nosotras también si no salimos de aquí ahora mismo! ¡Espera, espera! No, escúchame No podemos salir corriendo sin un plan El auto está a cinco kilómetros de aquí ¡No! ¿No? Quédese si quiere, pero no vamos a ir aquí ¡Espera! ¡No! ¡Michel! 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 ¡Diablos! ¡Diablos! Bien Tenemos que ir por ella ¿Tienes las llaves? ¿Tienes las llaves? Sí, sí Primero iremos por Rachel No, no Escúchame, ¿sí? Rachel está muerta Eso no lo sabes No lo sabes Podría estar allá mismo necesitándonos No podemos ayudarla, ¿sí? Debemos ir al auto ¿Está bien? ¿Tienes las llaves? No creo que pueda hacerlo Sí No creo que pueda Sí puedes Sí puedes De acuerdo Vamos Vamos Dios mío ¡Gracias! 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 ¡Jale, espera! ¿Dónde está ese estúpido cantero? ¡Espera, te mostraré! ¡No! 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 ¡Michel! 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 ¡Debemos irnos! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Levántate! ¡Dios! ¡Hay un loco allá! ¡Que intenta matarnos! ¿En serio? ¡Sí! ¡Mantó a nuestras amigas! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Está por allá! ¡Estamos huyendo de él! ¡Pues adivina qué! ¡Yo no! ¡Espere! ¡No vaya! ¡Ese enfermo desgraciado está loco! ¡Lo va a matar! ¡Bueno! ¡Eso lo dudo mucho! ¡No! ¡No, no, no! ¡No creo que sea una buena idea! ¡Por favor! ¡Yo no creo que sea una buena idea meterse con los sembradíos! ¿Acaso no se los advertí? ¡No nos metimos allí, señor! ¡Ah! ¡No lo hicieron! ¡A ver, dame eso! ¡Dime! ¿Qué es esto? ¿Ah? ¡Dime! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Esto es un error! ¿Esto es un error? ¡No lo tomamos! Simplemente apareció aquí, ¿no? ¡No! ¡No! La verdad Muy bien ¿Saben algo que detesto? Es la gente falsa y mentirosa, sin nada de integridad Ahora síganme Acabaré con esto de una buena vez por todas Espera, algo Algo está mal ¿Saben? Las oigo susurrando Me parece que están conspirando para conspirar Eso es Eso... Eso... Yer mis sentimientos Y la confianza ¿Saben? Soy un tipo muy sensible Yo te alcanzo, ¿sí? ¡Obrito! ¡No! ¡No! ¡Hey! ¡Póndate cerdo! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡No! No... ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Espera! 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 ¡Cálmate! Me gusta tu actitud. Ahora átala y ponla con la otra. ¡Vamos! Vigílala y no la sueltes. Espera. ¡Espera, espera! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mira lo que me hiciste hacer! Ahora escucha. No más insolencias, cumpleañera. Empezarás a comportarte como este vida. ¡Tenemos una verdadera perra aquí! ¡Vigílala bien! ¿Me oyes? ¡Átala! ¡Llévala con la otra! Eso parece que duele mucho Vamos a ayudarte Así Qué feo es esto Tráela aquí, vigílala ¡No! ¿Por qué nos hace esto? Protejo mi inversión, nada personal No le diremos a nadie de esto Déjenos ir, no diremos nada A nadie, lo prometo Se los agradezco Pero creo que hemos llegado al punto sin retorno ¿Saben? Digo, miren a mi muchacho Está todo atolondrado y excitado Apenas puede contenerse No quieren romperle el corazón No tiene que hacer esto Si debo No podemos arriesgarnos Sí, sobre todo en tiempo de gran cosecha ¿Saben? Mi hijo salió del ejército Con el cerebro arruinado No fue su culpa Ellos se lo hicieron Lo convirtieron En una máquina asesina despiada Y cuando terminaron Lo escupieron ¿Pueden creer eso? Todo un héroe americano Por amor de Dios ¿Saben? Los medicamentos Estudadoso este chico Y al poco tiempo Nos dimos cuenta De que podíamos ganar mucho dinero Y pensar que pudimos haberlo hecho Mucho antes Pero Es lo que es Te amo Te quiero Eso le gusta mucho Las cosas grotescas y sangrientas ¿Sabes? Creo que Le tomó el gusto Después de matar a los primeros drogadictos hippies Son todos un montón de salvajes Pero esta es la mejor parte Mira No querrás perderte esto Sí Verás eso ¿Sabes por qué hacen eso? ¿Por qué La levantan tan alto? Porque el cerebro Sigue vivo Hasta ocho segundos Después de que la cortas La sangre sigue Fluyendo Eso es mucho tiempo ¿Verdad? Pues Puedes ver Voy a decirte algo Te equivocas Niña Muere Perra Puedes ver maldita perra hijo vamos levántate vamos levántate levántate ve por ella anda corre estúpido idiota atrápala atrápala ayúdame ayúdame cállate por favor ayúdame mis ojos cállate tienes tu rifle si bien donde esta en el campamento si donde es eso estoy ciego no lo ves donde esta tu campamento por allá bien por allá por allá si si de acuerdo estas seguro bien si bien tu puedes ven vamos si donde estas hijo donde estas por dios por dios oye vamos quien diablo es este oye vamos quien diablo es este por dios no 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 me hagas esto me oyes me oyes vamos vamos hijo resiste no puedo hacerlo sin ti bueno de acuerdo yo me encargo si ya vengo descansa un poco bueno me parece que es el fin del camino eso parece sabes por ser tu cumpleaños creo que te dejaré tomar la decisión tenemos dos opciones una puedes armarte de valor y terminarlo rápido o acobardarte y necesitar un empujoncito y yo estaría feliz de darte una mano con eso bien que se va porque no me lanzas tu los dos sabemos que quieres hacerlo es la única forma de que pervertidos como tu puedan excitarse porque ese pene esta muerto asi que por eso tienen que matar gente o no yo no fumo que lastima esto esta muy bueno pero sabes me entendiste de verdad que si 100% y no con lo del pene sino con lo de matar en eso tienes razón a ver puedes sentir esto el deseo me consume y simplemente no puedo esperar a matarte ¿estas lista para morir? no y tu no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!